Sabor Nicaragüense, ¡báilalo! Sabes que ya llevo un rato mirándote, en que bailar te voy, te voy, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy, oh Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso, oh yeah Ya, ya me estoy gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firme las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Yo no quiero hacerme Sebastian Quiero derivar tu pelo, quiero hacer tu ritmo, que le enseñes a mi boca, lugares favoritos Favorito, favorito, baby Cuando eso no pasa, tú solo es de peligro Hasta provocar tus gritos Y nunca olvides esta feliz Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más bien te están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuando tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el diabe Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu vuelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero bien bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Cuando eso se pasa tú solo es de peligro Y hasta probar tus gritos Nunca olvides tu apellido Despacito Vamos a irnos a la playa en Puerto Rico ¡Sabor! ¡Nicaragüense! ¡Báilalo! 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 Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Sube, sube, 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 sube Y hasta probar tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Si, tu apacito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito ¡Adiós, con tus gritos! ¡Sube, sube, 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 sube Y hasta probar tus gritos ¡Sube, sube, 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 sube Y hasta probar tus gritos Despacito Despacito